La Ano Deportivo, 23 de junio de 2018, 4 y 18 gran participación tuvo el Marathon Kids que sirvió como antesala de realización del Maratón Internacional Tangamanga 2018 y que se llevó a cabo este sábado por la mañana al interior del Parque Tangamanga. Niños y niñas de diversas edades buscaron cruzar la línea de meta en las siguientes distancias, 75 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros y 800 metros por lo que al final de la convicencia los tres primeros lugares de cada categoría fueron reconocidos de manos de Lorena Valle esposa del gobernador del estado. Juan Manuel Carreras López De esta forma todo se encuentra listo para que este domingo en punto de las 7 de la mañana se ponga en marcha una edición más del Maratón Internacional Tangamanga, el evento atlético más importante y de mayor tradición en el centro de la República Mexicana.